Hola, espectadores de Yocandy Causa. Este es el tercer episodio de las teselas ilustradas y hoy vamos a hablar del isologismo. Cuando un niño mira al cielo de noche y ve la luna, interpreta su figura como un círculo en un plano, un redondo del blanco, como una loncha de queso. Cuando crezca, aprenderá que, en realidad, se trata de una esfera abundante en cráteres y otros accidentes geográficos, un todo complejo formado por estratos, por partes morfológicas diversas. Identificar a la luna con un círculo es, entonces, un error de conceptualización. El isologismo consiste en tomar un todo complejo formado por partes morfológicamente distintas e interpretarlo equívocamente como un todo simple, liso. Veamos otros ejemplos. Cuando hablamos de habitantes de otros planetas, muchas veces nos referimos a todos ellos sin distinción como marcianos, en lugar de utilizar clases no excluyentes como extraterrestres. Bien es cierto que casos así suelen deberse a cierta pereza en el discurso informal rápido del día a día. Como cuando alguien llama a China a una persona de rasgos asiáticos sin querer entrar en mayores distinciones. Aquí se ve como el isologismo lima, reduce, borra realidades complejas, diversas, reduciéndolas a burdas simplificaciones. Y es que una cosa es el lenguaje informal del día a día y otra cosa es el rigor que nos exige el lenguaje de la filosofía. Reparemos ahora por un momento en el dispositivo en el que estás reproduciendo este vídeo. Un monitor, un televisor o la pantalla de un teléfono móvil, no me importa. Aunque estás viendo una imagen lisa, las pantallas y monitores componen lo que vemos en ellas mediante una matriz de puntos de colores, formadas por cientos o miles de píxeles diminutos que no percibimos a simple vista. Sería un lisologismo pensar en esta realidad inmediata que tienen ahora mismo ante sus ojos como un todo plano, liso, simple, pese a su apariencia. Estamos así, mirando a la pantalla, como ese niño que mira a la luna y ve un círculo. Pero atención, que este error de conceptualización no consiste simplemente en generalizar. Podemos hablar en términos generales o universales sin caer en lisologismos. ¿Qué sería de la abstracción si no? Ha llegado la hora de hablar de triángulos. Antes de empezar, les presento dos términos muy útiles de la lógica formal. El género de general y la especie de especial en el sentido de particular. El término triángulo, como abstracción, es un género. Y cada uno de los tipos de triángulos, equilátero, escaleno e isósceles, son especies respecto al género triángulo. No podemos dibujar un triángulo que no sea alguna de estas tres especies. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aplicar al concepto universal de triángulo los teoremas de la trigonometría, que afectan a todos los triángulos por igual, volviendo su especificidad irrelevante bajo estos parámetros. Ahora bien, ¿podemos extrapolar esto creando universales a nuestro antojo? Me temo que no. Muchas veces corremos el riesgo de anegar la especie por el género. Es decir, tomar una de las especies por el género, por el universal. ¿Recuerdan el ejemplo de los marcianos? Otras tantas, los lisologismos nos conducen a universales que no los son tal, compuestos por partes no armonizables, que no responden a unos parámetros comunes, únicos, sino que están compuestos por partes diversas e irreconciliables. Pondré ahora un ejemplo polémico. La humanidad. Si nos salimos del campo estricto de la biología, donde identificamos a la humanidad con el Homo Sapiens, hablar de la humanidad como un todo liso universal constituye un lisologismo. Y esto es así porque no existe tal humanidad, sino diferentes grupos que mantienen entre sí relaciones a veces polémicas, a veces armónicas, tanto dentro de esos propios grupos como colectivamente con terceros. La especificidad antropológica de la institución, es decir, de órganos que rebasan las voluntades concretas y tienen recorrido histórico generacional, ponen en marcha cursos operatorios supraindividuales, por encima de la voluntad del individuo, que sortean los planes y programas de los distintos grupos humanos que habrán de, en la medida de sus posibilidades, capear lo que les viene. Y hasta aquí el episodio de hoy. Les veo en el siguiente episodio y por favor dejen sus comentarios, críticas y todo lo que se les ocurra. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!